¡Hola chicas! ¿Cómo están? Pues aquí de regreso con otra receta regia. Bueno, miren, me han pedido tanto mi receta de puré de papa. Yo sé que el puré de papa pues es una cosa para mí muy fácil de hacer. Es casi imposible que uno la riegue con un puré de papa, pero mi puré de papa es fabuloso. Siempre que me lleva alguna pachanga, sobre todo de Navidad, siempre me lo piden. Entonces, esta receta es muy sencilla y más que todo, todos los ingredientes se tienen que ajustar al sabor que ustedes deseen. Ingredientes, primero que todo, aquí ya tengo cuatro papas servidas, cuatro papas, perdón, un kilo y fracción de papa. Esto es en la cantidad que ustedes quieren hacer. Si quieren hacer más, pues le echan más. Pero aquí tengo aproximadamente como un kilo y cien gramos de papas, que vienen siendo como unas seis papas aproximadamente. Aquí tengo russet potato. Aquí en Estados Unidos no consigo barata la papa blanca. En México, ustedes en México con la papa blanca les va a quedar chingón el puré de papa. Entonces son un kilo, cien o doscientos gramos de papa. Tengo aquí dos tazas de queso mozzarella. Tengo aquí una libra o cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos de crema ácida. Ahora, esta es crema ácida americana. Ustedes en México le pueden poner la de nosotros, que es más rica todavía. También la misma cantidad. Vamos a necesitar leche, polvo de ajo, sal y pimienta y una barra de mantequilla. Esta ya está a temperatura ambiente. Entonces no me falta nada. Vámonos. Entonces aquí ya lo tengo machacado con este artefacto. Créanme que si ustedes llevan esto a una posada de Navidad, a cualquier fiesta, hombre, van a quedar como chingonas del once. Van a decir no, esta, este puré de papa no tiene madre. Entonces vamos con una, con una barra entera de mantequilla y vamos a molerlo. Esto es muy sencillo, chicas. Les digo, a mí me queda a todísima madre porque, entonces es que yo tengo una receta secreta. O sea, tengo un ingrediente secreto que a lo mejor la gente le pone, pero sabe mucho mejor cuando le pones la cantidad suficiente. Entonces, ya que tenemos la mantequilla incorporada, ah, también vamos a necesitar esta chingistreta, que es una batidora. Si usted quiere hacer brazo porque tiene brazo de barman así, de murciélago que le cuelga, pues dele porque entonces es de músculo. Entonces, vamos ahora a ponerle la crema ácida. Híjola, ni se imaginan qué me acaba de faltar, qué tonta. Espérenme, falta un ingrediente más. No, Regia, me inventes. Necesitamos queso fila limpia. Toda la barra. Señora, si usted tiene problemas de alto cuares, señor. Señor, si tiene usted problemas de alta presión, pues entonces no haga este puré porque este está hecho con toda la mano. Pero así, aventada de la tercera cuerda. Entonces, ahora vamos a incorporar el queso filadelfia y la crema. Y ahorita las veo porque si no este video se tarda 80 mil horas. Ahorita las veo, chicas. Pues bueno, chicas, ya tengo toda la barra del queso filadelfia. Ahora vamos a ponerle toda los 454 gramos, la libra, hombre, de crema ácida. En este caso yo estoy usando la de la marca El Chibi porque a mí se me hace muy buena la marca. Y aparte no está tan cara porque de repente hay unas marcas carísimas. Aquí es donde vamos a empezar a utilizar la batidora. Espero que no se oiga mucho ruido. Esto es más fácil porque así se incorpora todo de volada y se sigue machacando la papa. Ahora, les va a quedar muy espeso. Ojo, a mí no me gusta el puré de papa que sea súper espeso. Vámonos. Ahora, aquí traigo, aquí tengo aproximadamente 3 tazas de leche. Esta leche vamos a ponerle primero en la mitad. Vamos a poner, bueno, vamos a ponerle primero una taza. Para que agarre, ahí está, es una taza. Para que agarre la consistencia que quiero. No quiero que me quede muy aguado tampoco. No, no, no. Ahorita voy a una pachanga. Se van a ir para atrás con mi puré de papa. A ver. No, vamos a ver. Aquí le digo, eran 3 tazas. Vamos a ponerle. Sí, más o menos. Otra taza de leche. Porque acuérdense que cuando le pongamos el queso va a espesar otra vez más. Entonces, vámonos con todo. Perdón por todo el ruidazo. Pero créanme que con este puré de papa va a quedar así como que todo, como dicen, silky, satinado. Riquísimo. Vámonos. Déjenme les enseño. ¡Ay! Estoy sacando aquí todo esto. Espérenme. Déjenme les enseño la consistencia del puré. Queda. No queda ni muy aguado ni muy espeso. Ahora, ¡ojo! Una cucharada sopera. Una cucharada sopera de polvo de ajo. A ver, hombre. Ya se me pegó aquí. Una cucharada sopera de polvo de ajo. Ahora, sal y pimientas al gusto. Aquí tengo exactamente una cucharada y media. Voy a empezar a ponerle una cucharada de sal. Créanlo. Y vamos a ponerle una cucharada sopera, que es el ingrediente que le da un sabor padrísimo y riquísimo. Una cucharada sopera, más o menos, de pimienta negra. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Y luego vamos a empezar a probarlo. A ver si le hace más falta sal o pimienta. Como les digo, si ustedes tienen broncas, así como el muñeco en su momento con que, pues oiga, no puede comer tanto porque anda medio gordín, pues no se haga este puré. Pero, oigan, para Navidad está bien, hombre. Una vez al año no hace daño. Bueno, a ver. Perfecto. Entonces ya está. Y ahora vamos a agregar las dos tazas de queso mozzarella. Ahora, el queso mozzarella se lo pongo porque tiene menos grasa que el queso manchego, que el queso quesadilla, que el queso, este, ¿cuál es el otro? El chihuahua. Pero le pueden poner eso si usted quiere, ¿eh? No, con queso manchego, con queso chihuahua, esto no tiene madre. O también tiene la opción de ponerle queso cheral, rallado. Entonces, vámonos ahora. Vámonos, ya está bien mezcladito. Les digo, ustedes le dan la consistencia que ustedes quieran. Tengo que probarlo de sal y de pimienta porque una de las cosas que me he dado cuenta que es fabuloso para el puré de papa es la pimienta. Tiene un sabor que le da, a ver, espérenme, porque luego... ¡No, hombre! Así mero. Así mero. Una cucharada de sal y otra de pimienta negra. ¡Ojo! Empiécele a poner poquito porque no sé qué cantidad van a hacer. Entonces, si es poquita cantidad, vaya usted calculándole, pero pimienta tiene que tener abundante pimienta. Empiece con un poquito hasta que le dé el tono. Entonces, ahora ya que está así, vamos a ponerlo al horno para que esté bien caliente y si ustedes lo pueden destapar, si ustedes quieren, para que les quede un poco doradito. Pero entonces vamos a meterlo al horno y les voy a enseñar. Miren nada más. ¡Miren nada más! ¡Vean esto! ¡Vean esto! Ay, perdón por el dedazo. Perdón. No, no tiene madre. No tiene madre. Vamos al horno. ¡Uh! ¡Vean nada más esto! Ya está el puré bien doradito. Ay, déjenme cierro aquí esto porque capaz de que se me mete el gato y lo cocino. Pues bueno, vamos a probarlo. A ver, deja ver quién más. Muñeco, hombre. ¿Quieres probar las mashed potatoes? Vámonos. Ahorita ya puede comer el muñeco, entonces hay que darle. Vean nada más esto. Vean nada más esto. No, no, mi amor. Está bien caliente. It's very hot. Bien caliente. Mira nada más esto. It's delicious. A ver, espera. It's very delicious. Pero yo le soplo. Y tú dime. You tell me how good it is, ¿ok? Señoras, si ustedes saben esta receta es porque el puré papa quedó chingoncísimo. Yo no pongo pedoretas en el internet para nada. ¿Qué pasa, mi amor? A ver, a ver, tú dime. No, está buenísimo. Great. Ay, no. Just right. Ya tienen su puré papa para la Navidad o para cualquier otro evento. Pero recuerden, chicas, que tienen que ajustar los ingredientes a lo que ustedes están haciendo de porciones. Yo les di para un kilo 100, 200 gramos de papas. Les puse dos tazas de leche. Le puse una cucharada sopera de sal. Otra de pimienta. Una cucharada sopera de polvo de ajo. Un queso filadero entero. Una libra o 425 gramos de crema ácida. ¿Y qué me falta, chicas? ¿Qué me falta? Pues todos los ingredientes estaban ahí. Y nada más. Ah, y una barra de mantequilla para que amarre. No más para que amarre, señora. Una vez al año, no se daño. Si se va a aventar con este puré, pues una vez al año, ¿verdad? Y de la tercera cuerda. Chicas, desde la cocina de la regia, no me vaya a quemar. Les mando muchas gracias a mi feliz Navidad. Que tengan una hermosa Navidad y un hermoso año nuevo. Hasta luego. Desde Houston, Texas, la regia. Y el muñeco. Muñeco, come on, se va. Hurry, hurry. Pobrecito, ahora que ya puede comer. Say bye-bye. Adiós. Have a great one. Bye. Beautiful weekend.